¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buena... ¿Youtube qué haces, colega? ¿Youtube? Bueno, muy buenos a todos Amigos, se me ha gustado el cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal FidcomsCine, casualmente te hablo relacionado con el cine También tiene juegos y temas de personal Pues nada, estoy jugando a Dragon Ball FighterZ La gente quería que relacionase a esto Así que vamos a ir Vídeo racional Y... joder, ahora tendré que Grabarlo, editarlo Bueno, yo que quería irme al gimnasio rápido Pero nada, todo lo que sea Vamos a ir sacando este cuerpo Bueno, venga Vamos a ello, me debo a vosotros Vamos allá Pues se viene Pues nada, yo creo que parece Confirmarse Que Aqualad Lo mató Deathstroke ¿Vale? La Titan Tower Pero a mí lo que me flipa Bueno, Deathstroke es genial Pero estos momentillos Con Connor, tío Ahí, carajo ¿Dónde está? Aquí ¡Cripto! Connor Y se va a por una polera De promoción de Superman Se la pone Para mí Ojo, sí Que Batman es genial Que sí También está muy guay Pero yo como fan de DC Hasta la médula Que metan a Connor Y a Cristo De una manera Tan genial O sea, es que Vamos a ver Por Dios Es que Para mí O sea Os lo juro Batman hemos visto Muchas versiones Ya, o sea En Life Action Que sí Que está muy guay Pero Para mí Esto Es lo mejor De la segunda temporada No sé ¿Cuál es vuestro Momentazo? Obviamente Destruck Es genial Pero es que Ver una imagen Tan Icónica Tan sumamente Perfecta Y No sé Es que A mí A mí me emociona Tío Me emociona Pues nada Pues dejadme En los comentarios Que es lo que penséis De todo esto Esta noche Directo de noticias Os espero aquí En el canal Tenéis enlace De ropa gig Increíble Que ahora veréis Una pequeña muestra Al final del vídeo Que llega por avión Que si compráis Tanto en la tienda de ropa Como en los descuentos De videojuegos Distant Gaming Apoyáis el canal Y es una forma De Maravillosa De Ayudarme A que esto Que continúe ¿Vale? Porque Joder Yo Amo Como Están haciendo las cosas En Tintas Me parece Una Una serie Brutal Y A ti Bueno Ah Qué aburrido Tintas 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 Tintas